la invencible, vamos allá. Tú sabes que se ha dicho que en República Dominicana no hay como un líder definido, ¿no? Sí. A nivel de género urbano. Ajá. Pero énfasis, el hombre de las mil virtudes. El violador de conejo. Sí, de gira por Europa, ya viene la semana que viene, si Dios quiere. Hace falta énfasis. Ha reiterado de manera pública en varias ocasiones que Don Miguelo es el líder de la música urbana en la República Dominicana. Yo me imagino eso lapicista. No, muchacho. Le han dado. Entonces, énfasis, también le ha dado su voto a favor de Mozart La Para, de que también es otro líder en el negocio de la música urbana en República Dominicana. Sí. Estamos ante un artista sincero, señor, ante un artista humilde. Yo creo que eso es una de las cosas que caracterizan a énfasis, que él es muy sincero, él es muy, muy él, de verdad, de corazón. Y muy humilde de su parte en reconocer eso. Claro, porque pocos artistas, Santiago Matías. No lo reconocen. No lo reconocen cuando otro artista tiene méritos y no tienen la valentía de salir al frente y decirnos fulano esto y esto y esto y esto, por esto y esto y esto. Todo lo contrario. Se sienten ellos por encima de los artistas. Y no debería ser así en todo, en todo, en todo, en todo la vida. Hay un país un líder. Yo creo que yo se lo voy a dar a Yankee, de que aquí no hay un líder definido. Es verdad. ¿Por qué, Santiago? Respecto a la verdad, es mío, fue así. Sí. Su declaración, a don Miguelo, mi hermano y mi amigo, no le quito los méritos. Pero un líder, un líder, un líder absoluto, aquí no, no existe. ¿Por qué? Eh, primeramente, por el público. El público está dividido, segmentado, ¿no? Los enfacistas, los lapicistas, los mozaristas, los poetistas, Tim Malví, Batallón Vaina, Vaina Point, los Ablajona Point. Eh, y los Topo Point también. Eh. La familia callejera, por nada. La familia callejera. Mira, ¿sabes cómo llamarlo el Príncipe Baro? Lo te voy a decir ahora mismo. El Príncipe Baro le llaman. ¿Cómo le llaman? El Clan de la Lata. No, 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 le llaman, no, tiene un nombre, loco, espérate. El Príncipe Baro tiene un nombre, el que, el grupo de él. El grupo del Príncipe Baro le llama, la, eh, eh, B, 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 NK, que es la familia aviónica. B, N, K. B, N, K. B, N, K no es un grupo que ha tenido mi capacidad. Familia B, N, K. Familia B, N, K. Que tiene una cuenta de Instagram, familia rayita bajo B, N, K. Noventa seguidores. Entonces, no hay un líder absoluto. Tienes que manejarte mejor. Pues dice, bueno, di el mention para que lo sigan. No, claro. El Príncipe Baro tiene mil. Le compro seguidores. Te ayúdalo ahí. Entonces. ¿Cuánto que tiene? Noventa. Entonces. Esa segmentación del público. También. Si un artista dice, vamos por aquí. Muy difícil de que el 50% de los artistas vamos por ahí. Porque creo que vamos por buen camino sin fulano lo dice. Entonces. No hay un líder así de que absoluto. Que fulano es que sabe. Por más mérito que tenga. Ejemplo, en Puerto Rico, Melvin. ¿Quién está más pegado? Nicky Young y Daddy Yankee. Nicky Young. En el concierto del Chori. Del Coliseo. Dos conciertos exitosos de Nicky Young. El mes pasado. La casa ayer. Rompió. Yankee fue dos noches seguidas. Apoyalo. Y la vestimenta dejaba un mensaje, Melvin, mírame. Muy. Muy subliminal. De Jordan y Pippen. ¿Sabe quién era Jordan? ¿Quién era Jordan? Yankee. ¿Sabe quién es Pippen? ¿Quién? Nicky. ¿Y entonces ahora qué pasó? No. Nicky Young se puso su chaqueta de Pippen. De segundero. Normal, tranquilo. Porque todo el mundo sabe que los números en Chicago Bull. Jordan, dime. En Chicago Bull. ¿Quién es el papá? Jordan. La segunda opción, Pippen. Entonces Nicky Young, aunque esté más pegado que Yankee, se puso su chaqueta de Pippen. Y respetó a Yankee. Normal. Los rangos. Según el avestimenta, ¿eh? Si nos vamos a mensajes subliminales. Yo soy Jordan, ¿verdad? Y él es Pippen. Y usted es Pippen, aunque usted esté más pegado. Yo soy Jordan. Yo soy el Jordan. ¿Y es mentira? ¿Eh? ¿Y es mentira? No, es mentira, ¿no? No, y Nicky Young tiene su cuarto para hacer fruto al quiera. No, no, no. ¡Ey! Eso es... No, no, pero espérate, espérate, Michael. Te estás malinterpretando. No es cuarto, es el peso en el género. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? No, para... ¿Sabes que hay gente que dice, no? Porque que... O sea, Nicky Young tiene el dinero para hacer lo que él quiera también. Eso es respetando. No, no, ¿por qué? Te acordes. Si nos vamos a números. No, son incomparables. De aquí a 10 años... De aquí a 10 sí le pasa el rolo. O si sigue así. Sí, sigue así. Pero es que no hay forma. No, no hay forma. No, no hay forma. Demasiado fuerte. No hay forma. Señores, ¡Dary Yankee! ¿Cuánto tiene de Daddy Yankee pegado? No, no solo eso. Daddy Yankee es el ejemplo vivo de lo que es actualizarse en el negocio. Exactamente. Todo el tiempo actualizado. Loco, tú estás más viejo que Yankee, tú eres más joven. Y oye los sonidos. Tú estás acabado. Ey, ey, Santiago. Ey. Yo te voy tratando. Pero Berbín te la morgue. Adelante, Yankee. ¿Eh? Yo soy un niño. El tipo. Yankee un vampiro. No, muchachos. Señores, Yankee se da el flow de la actualidad. No, increíble. Se va en cuanto a música. Los colores de la actualidad. El que escucha Yankee, vieja escuela, finales de los noventa, principios del domingo. No, 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 verdad. Ayer era más viejo que ahora. El tipo visualizó, bueno, en el reggaetón hay que cantar temprano. Desde que llegaron al canje y se cogieron. Y él agarró un... Y se fue ahí. ¿Quién? Plácido Domingo, un niñe de teta. Y esa vaina, que sigue en mi tesigo. ¿Eh? Bailando, imitando a Justin Bieber. Es lo que te estoy diciendo. El tipo es... Él es el negocio. El negocio vivo. Entonces, ese es un líder. Ese pan es un líder. Entonces, aquí no lo tenemos. Lamentablemente. Todos mis amigos lo damos lo que yo lo adoro. Están las nueve cuerdas, burro matado. Venga, llegamos a la disco. Están todos. Sí, ven. Están todos ahí. Venga. Falar y Falar no se llevaron en el video. Venga, gracias. Venga, aquí todo el mundo. Muy fuerte. Porque él es el líder. Eso sí es verdad. Muy fuerte. Y aquí no... Don Amal y él, bubo, la diferencia, la vaina. Una gira, vino a ver. En un momento, sí, el papá del Real Apiconsidente tenía el control, el liderazgo absoluto. No vamos a negarlo. Sí, lo tengo, sí. Lo ha tenido. Pero el dominicano de por sí, desde los tiempos del descubrimiento de América, hemos estado por... ¿Cómo se llama? Segmentados. Sí, por Chosa, como la vaina antes. Por cacique. Por cacique. Fulano tiene un cacique. Fulano, sí. Ey, nosotros estamos divididos de Colón, estamos divididos nosotros. Por cacique, fulano en un lado, fulano en otro. Entonces siempre hay uno que le hizo, mero, que se va para el lado de lo otro, ¿vale? Es que cosa, oye, oye, que terminó. Oye, diablo, yo pasé de sociales, mero. No, no, bárbaro, yo no entiendo. Matías, ¿dónde tú estudiaste? Güey.